Nuestro invitado, el ministro del interior, José Serrano. Ministro, muchísimas gracias por concedernos unos minutos de su tiempo. Veíamos una evaluación en la nota de nuestro compañero Alex Llanos sobre todos los trabajos que se han realizado. Cuéntenos usted, la evaluación ha dado resultados positivos, iniciando con el tema de la droga que ha superado las cifras de droga decomisada en años anteriores. Sí, gracias, buenos días. Efectivamente hemos concretado un trabajo no sólo con nuevas estrategias, sino sobre todo debidamente planificado. Eso es lo que no sucedía antes, ¿no es cierto? Antes era simplemente una respuesta coyuntural a ciertos hechos delictivos, pero no consolidado sobre la base de políticas públicas que efectivamente permitan hacer un trabajo preventivo y al mismo tiempo hacer un trabajo investigativo en aquellos delitos que ya se habían cometido. Y en el tema de drogas podemos ver ya los resultados de ese trabajo planificado con estas nuevas estrategias. 42 toneladas de droga que se ha incautado. Pero esas 42 toneladas no solamente representan 20 toneladas más que el año pasado y en conjunto en los últimos 5 años estamos hablando de cerca de 200 toneladas que se han incautado, lo cual supera en creces lo que se ha venido haciendo desde el año 1999. Es decir, en 5 años hemos realizado una incautación de drogas que supera en el orden de 120 toneladas lo que se hacía desde el año 99. Un tema medular acá es, como le mencionaba, que no solamente es la incautación de drogas, sino que representa esa droga. Esa droga no solamente representa dinero ilícito en el mundo, es decir, más de 5 mil millones de dólares, sino también representan dosis que se evitan para el consumo. Estamos hablando de cerca de 42 mil millones de dosis que no circularon en el mundo. Esto es significativo porque a veces vemos el tema de la droga únicamente desde la perspectiva delincuencial, pero no desde la perspectiva de salud. Entonces aquí estamos viendo que en realidad hay un trabajo ya estratégico, coordinado, armonizado con otras instancias como la función judicial e incluso con otros países, porque aquí debemos también... Cruzaron fronteras, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Holanda, ustedes también evitaron que esa droga fuera comercializada. Así es, es la primera vez que se logra también un trabajo de esta naturaleza. 8.5 toneladas se incautaron en Bélgica y obviamente esto evitó que estas 8.5 toneladas, a veces no dimensionamos la magnitud de lo que pueden ser toneladas, ¿no es cierto?, 42 toneladas, 8 toneladas, pero sin embargo el trabajo ha sido significativo. Claro, por ahí siempre los detractores y los que están pretendiendo solamente destruir al país pretenden plantear esto como que en el país se trafica más droga, pero sin embargo no plantean un elemento esencial. En el año 99 la producción de droga a nivel, entre el año 99 y 2001, ¿no es cierto?, la producción de droga era a nivel mundial y sobre todo de hoja de coca, ¿no es cierto?, donde se produce la cocaína era del orden de 200.000 hectáreas, actualmente 220.000 hectáreas exactamente. Actualmente la producción de hoja de coca en los países de la región, que esto es Bolivia, Perú y Colombia, el Ecuador, entre paréntesis, es importante recalcar, no es productor de droga, no tenemos sembríos, tenemos menos de 20 hectáreas de sembríos, mientras que en los otros países hay cerca de 60.000 hectáreas actualmente, perdón, 60.000 hectáreas, estamos hablando de una producción aproximada de 165.000 hectáreas de hoja de coca en los tres países de la región, que son los mayores productores del mundo. Sin embargo, a pesar de que entre el 99 y 2001 se redujo por el orden de 60.000 toneladas la producción, es decir, los países Colombia, Perú, Bolivia han logrado controlar de alguna manera la producción y disminuir la producción de hoja de coca, las incautaciones en el país de droga, sin embargo, se han incrementado de manera significativa. Entonces, por ahí han dicho, no, el país está atestado de intermediación de droga, ya se ha vuelto un país de tráfico permanente. O de producción, como lo decía usted, por favor, de autoridades, pero sin embargo, lo decimos, Ecuador lo ratificamos, no es un país... No, ese es un tema medular, pero entonces el tema de fondo aquí es cómo se ha incrementado la producción del trabajo de la Policía Nacional, ¿no es cierto? Entonces, ese trabajo se ve reflejado con esta incautación de 42 toneladas. Y vuelvo a reiterar, la estrategia no solamente va planteada ya en cómo nosotros evitamos el tráfico a otros países, sino también dentro de esas 42 toneladas están 13 toneladas que iban a ser comercializadas en nuestro país para consumo interno de drogas. Entonces, tenemos ya una nueva estrategia, mientras estábamos con incautaciones internas de cerca de 2 toneladas, 3 toneladas máximo, ahora ya comenzamos a tener una estrategia contundente también para el microtráfico, porque también es clave aquí lo que ha venido sucediendo en el país, ¿no es cierto? Una droga que venía circulando en el país y que simplemente como no era parte de las afectaciones que podían tener otros países que eran los que disponían, cómo se establecían las políticas de lucha contra las drogas, pues no se hacía nada. Ahora, sin embargo, tenemos 13 toneladas incautadas para microtráfico y también varias detenciones importantes de varias bandas que han estado vinculados a estos delitos. En cuanto a la seguridad, señor Ministro, toda acción, las que ustedes están ejecutando, estas nuevas estrategias, desencadenan hacia otros efectos. Por ejemplo, también en cuanto a cifras de reducción en homicidios y asesinatos en el país, que se dicen que han marcado también cifras históricas comparadas a años anteriores. Sí, mire, la política que estamos implementando en materia de seguridad ciudadana es integral. Y uno de esos aspectos fundamentales es en el índice y en las tasas de asesinatos y homicidios. Veníamos en una situación que parecía algo irreversible, ¿no es cierto? Y vuelvo a insistir, porque no había políticas públicas, porque simplemente se estaban aplicando estrategias coyunturales. A nuestra policía simplemente se le había postergado en todo el desarrollo y de eso podemos conversar más adelante, si ustedes consideran pertinente. Nuestra policía sin armas, sin logística para poder hacer operativos, sin estrategias concretas, porque obviamente tienen que estar preocupados más de cómo sobrevivir y subsistir en una institución que lastimosamente se estaba cayendo a pedazos, que en preocuparse del resto del país. Y esto obviamente no es culpa de la policía, ni los miembros de la institución, ni responsabilidad de ellos tampoco. Es el olvido de algunos candidatos que, por ejemplo, ahora quieren, incluso plantean que los operativos de seguridad se harán por aire, mar y tierra prácticamente, ¿no? O sea, un candidato creo que manifestaba eso, que aquí en Quito se harán por aire, mar y tierra, ¿no? O sea, un poco, esto es risible realmente, que bajarán los policías por helicóptero. Es decir, firmaba una película como fue su gobierno y seguramente como fue también su salida de Carón de Leda hace algunos años, es decir, por aire, por helicóptero, sin tener la menor noción de lo que en realidad representa una planificación y estrategias de seguridad ciudadana. Entonces, aquí lo fundamental en los homicidios y asesinatos es que hemos logrado este año, el 2012 realmente es histórico para el país porque estamos en la tasa más baja de los últimos 11 años. Es decir, desde el año 2001 al año 2012 hemos logrado una reducción y estamos en una tasa de 12.4 casos por cada 100.000 habitantes. En el año 2001, que fue el año más bajo, por decirlo así, de esta década y años que estamos ya viviendo, ¿no es cierto? Fue de cerca del 13.5 casos por cada 100.000 habitantes. Y la reducción de homicidios y asesinatos con relación al 2011 es del orden del 20% aproximadamente. Entonces, aquí, en cambio, hay un trabajo preventivo. Un trabajo preventivo que está relacionado a la inteligencia antidelincuencial. Realmente, la policía aquí ha hecho un trabajo excepcional este año, ¿no es cierto? Con operativos en los cuales hemos desarticulado bandas de gran magnitud. Aproximadamente 800 bandas desarticuladas. 800 bandas en las cuales están bandas de delitos comunes, pero también bandas de crimen organizado que operaban en la modalidad de sicariato. Tan claro como verla desarticulada la banda de los choneros ya en la provincia de Manaví, bandas en la provincia de Los Ríos, en Quito, en Guayaquil, ¿no es cierto? Cerca de 80 bandas específicamente dentro de las 800 bandas desarticuladas que estaban vinculadas a este tipo de delitos de sicariato y todo esto. Entonces, esta reducción también histórica entre el 2011 y el 2012 del 20% y bajar la tasa ya a 12.44 casos por 100 mil habitantes también es un paso importantísimo en materia de seguridad ciudadana. ¿Cuál es la media en Latinoamérica? La media en Latinoamérica es 24 casos por cada 100 mil, es decir, 24 muertes por asesinato o homicidio por cada 100 mil habitantes. Entonces, nosotros hemos logrado bajar de 15 casos, de 15 muertes a 12 muertes por asesinato y homicidio por cada 100 mil habitantes. Esto implica, obviamente, una reducción importante que continuará este año con estrategias que nos permitan desarticular bandas, pero no solo desarticularlas, porque esto también es importantísimo. La sentencia, señor ministro, en cuanto a esos delincuentes, muchas personas dicen, bueno, se está haciendo un trabajo, existen las cifras, estamos viendo números realmente que son importantes, pero que no queden en la impunidad de este tipo de delitos. Señor, usted ha tocado el punto medular ahí. Efectivamente, antes estábamos preocupados únicamente de aprender a los delincuentes, pero no qué sucedía en todo el proceso. Y uno de los temas que ha reiterado el presidente y que nosotros estamos convencidos que es así y estamos trabajando en eso es en dar seguimiento a que estos procesos efectivamente lleguen a una sentencia, a un juzgamiento. Y eso es evidente. Vamos viendo, por ejemplo, en el tema de los más buscados. En el tema de los más buscados... El programa ha quedado excelentes resultados. Va dando muy buenos resultados. Nosotros aspiramos, en realidad, como gobierno, como ministerio, como policía, que ahora esos resultados de esas aprehensiones tengan también un eco en la función judicial. Estamos teniendo esas respuestas. Las sentencias, en realidad, para crímenes de asesinato, homicidio, de más buscados, de estas bandas, los choneros, etcétera, están una banda que operaba un individuo de apellido Bernas en Esmeraldas, cerca de 20 años. Nadie hacía nada. Todo el mundo sabía lo que hacía. Y este individuo siempre campante, viviendo total impunidad, incluso con un poder y una prepotencia impresionante en Esmeraldas de la provincia de Los Ríos. Ahora estos individuos están siendo juzgados a 25 años de reclusión. Y obviamente esto genera un presidente importante, porque estos delincuentes ya no están saliendo libres. Hemos pasado de una población penitenciaria de 14 mil privados de libertad a 21 mil privados de libertad. Esto no quiere decir que mientras más privados de libertad tengamos, más seguridad vamos a tener. Es un elemento, obviamente, importante que nos permite reflejar que la impunidad se está acabando en el país, que vamos teniendo respuestas con juzgamientos y sentencias, y que los delincuentes ya no están saliendo libres a seguir haciendo sus fechorías. Señor ministro, para finalizar ya esta entrevista, el equipamiento de la policía también ha sido un punto importantísimo dentro del trabajo que se realizó en el 2012. De hecho, lo comentaba usted tras cámaras, se lo decía, la ciudadanía necesita una motivación para saber que nuestro país realmente se está trabajando desde el Ministerio del Interior, los otros ministerios en coordinación sobre la seguridad nuestra, poder salir a la calle con total tranquilidad. La policía comunitaria está siendo equipada. ¿Cuáles han sido los resultados justamente bajo este trabajo? Bueno, como planteé al inicio, efectivamente estamos haciendo una gestión debidamente integrada con el resto de ministerios, con el resto de funciones del Estado, sobre todo Fiscalía y Función Judicial, y es importante señalar el trabajo de coordinación permanente que tenemos con la Fiscalía General del Estado. En realidad, las estrategias judiciales como tal se han logrado concretar por este trabajo permanente con la Fiscalía. Ahora, en cuanto a la infraestructura, efectivamente aquí hay un punto clave. Hemos desarrollado una inversión de 250 millones de dólares. Inversión que es no solamente las unidades de policía comunitaria que vamos viendo en todo el país, 450 este año, este 2013, 500 unidades más. Tenemos que llegar a 1.800 unidades. Lo fundamental acá es que nuestros policías, además, van recuperando su dignidad, lugares dignos para vivir, lugares dignos para trabajar. A eso con todo el equipamiento, vehículos, patrulleros, armas, ¿no es cierto?, que eran también claves en este proceso. 570 motos, 970 camionetas, 980 motos, realmente lo que necesitaba la policía para hacerla trabajar. Y falta mucho más, sin lugar a dudas. Y un elemento sustancial aquí también es el nuevo sistema de comunicación. Antes nuestra policía tenía un sistema de comunicación que cualquier persona podía simplemente obtener un código e ingresaba a la red de la policía. Ahora ya no. Es un sistema encriptado que hemos trabajado con la CNT y nuestros policías podrán, vindrán mejor seguridad. Nosotros, como lo decimos permanentemente, estamos jugados por la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas. Y vamos a seguir trabajando en este afán para consolidar el buen vivir dentro de esta perspectiva de seguridad ciudadana. Muy bien, señor ministro, así será. Agradecemos al ministro del Interior, José Serrano, quien compartió con nosotros esta evaluación durante el 2012 y el trabajo que se ha realizado desde el Ministerio del Interior. Estaremos pendientes, lo invitamos, la invitación está hecha para que usted continúe dándonos detalles sobre las proyecciones en el 2013 y el trabajo que se va a realizar. El ministro José Serrano desde el Ministerio del Interior.